¡Corramos hasta la estación de tren! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Esperen! No deben correr ni jugar cerca de las vías del tren. ¡Guau! ¿Esa señal acaba de hablarnos? Así es. Soy el guía de seguridad de Hay vías, hay un tren, pero pueden llamarme ST3. ¡Crucemos juntos! Antes de cruzar, miren a la derecha y a la izquierda para asegurarse de que no viene un tren. Recuerden que los trenes pueden pasar en cualquier momento, por cualquier vía y en ambas direcciones, así que siempre miren a ambos lados y escuchen si se acerca un tren. ¡En cualquier momento y en ambas direcciones! ¡Entendido! No corran en la estación. Permanezcan detrás de la línea amarilla o irregular. ¡Esperen que las personas desciendan del tren antes de subir! ¡Cuidado con el hueco! Si se te ha caído algo en las vías, déjalo ahí. Busca a un empleado de la estación y cuéntale lo que ocurrió. Las vías son solo para los trenes. Cuando hay vías, ¡hay un tren! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!